La estructura de un minicomponente, ¿sí? Porque si no lo conocemos, no vamos a poder hacer el trabajo. Eso es algo bien importante. Primero tienes que saber que un minicomponente tiene un microcontrolador que es alimentado por una fuente de alimentación que va a mandar un voltaje permanente desde que tú conectas el equipo manda el voltaje permanente al micro y entonces este micro ya empieza a trabajar, ¿sí? Por tanto entonces a ese micro le van a llegar señales de dónde? Le van a llegar señales de un túnel le van a llegar señales de un reproductor de cassette ¿Por qué? Porque este va a controlar todas esas funciones. Le van a llegar señales de dónde? De un reproductor de CD y le van a llegar señales de un auxiliar. Claro que el micro va a tener entonces sus circuitos auxiliares. ¿Para qué? Para procesar todas esas informaciones. ¿Sí o no? Sí. Ahora Conociendo esta estructura vamos a darnos cuenta que depende... O sea, vamos a conectar el equipo y entonces el micro empieza a trabajar y entonces ya yo le puedo meter esas órdenes al micro. ¿Ordenes de qué? Yo quiero primero encender el equipo, ¿no? Esa orden la meto a través de aquí en un teclado o la puedo meter a través de qué? De un receptor infrarrojo. ¿Sí o no? Bien. Entonces yo enciendo el equipo pero luego voy a este... a seleccionar cualquiera de estas funciones. Ajá. Si yo presiono Tuner bueno, el micro va a mandar información al sintonizador y entonces el sintonizador va a seleccionar una estación y obviamente el micro se va a comunicar con el usuario a través de un display. ¿Para qué? Para que el micro le diga al usuario qué es lo que está haciendo. Ajá. Bien. Ahora este auxiliar básicamente es un conector donde yo le voy a meter audio y el micro solo va a estar controlando la entrada de ese audio ¿A través de quién? De un circuito que se llama procesador de audio. Ajá. Ese procesador ese procesador de audio es un circuito auxiliar del micro. Ajá. El micro controla funciones pero ¿quién procesa esas señales? Ese procesador de audio. ¿Sí? Entonces te decía yo aquí solamente vamos va a ser un conector donde vamos a conectar audio externo. Ajá. Por tanto estas funciones nosotros no las vamos a bloquear ni las vamos a alterar. Vamos a ocupar este mismo. ¿Sí? Pero fíjate vamos a conectar el equipo. Imagínate que este es el lector USB y este es el auxiliar para no alterar el equipo tanto yo voy a respetar los conectores del auxiliar pero sus líneas las interrumpo interrumpo las líneas y las voy a conectar ¿a dónde? Imagínate que esto va a ser auxiliar out y aquí va a ser el USB tiene una conexión que dice auxiliar in ahí lo voy a conectar mi lector USB tiene la capacidad de seleccionar si quieres leer X tipo de memoria ¿no? o quieres que funcione con una entrada auxiliar por eso lo vamos a meter ese del auxiliar lo vamos a meter aquí o sea vamos a interrumpir las líneas y ahí lo vamos a meter ¿sí? y después ya en las salidas obviamente estas van para el micro que se controlan ¿para qué? para lo que te dije que las salidas van a un procesador de audio ¿no? sí van a un procesador procesador de audio es decir este procesador de audio va a recibir todas las señales de audio del tuner del tape del CD y en el caso del auxiliar pues el auxiliar nada más que nosotros vamos a meter entre el conector del auxiliar y los circuitos procesadores vamos a meter el USB entonces si quedó claro interrumpimos las líneas ahí le metemos ahora este procesador de audio ahora va a sacar las señales de audio ¿para dónde? para un amplificador de audio y de ahí ¿a dónde? bocina ¿a verdad? bocina ¿cierto? sin embargo ¿qué es lo que tengo que hacer? fíjate muy importante primero tengo que identificar las entradas de auxiliar ¿de quién? el conector USB si el lector USB no tiene entrada de auxiliar entonces ya vas a cancelar una entrada auxiliar ya no vas a poder hacerlo pero en lugar de la auxiliar conectas el lector USB ¿sí? ahora ¿qué es lo que conectas aquí? pues lo que dice salida ajá tu tu módulo de USB ya viene completo es decir que ese módulo ya recibe la información de 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 la memoria USB la procesa y en la salida tenemos solamente audio que es lo que vamos a procesar de manera que este es un módulo o sea ya viene completo el módulo tiene ya sus ranuras donde metes la la memoria USB ya tiene sus circuitos que van a procesar o sea van a extraer van a leer pues la información la van a procesar y obviamente también tiene sus teclas de control o sea si quieres reproducir le vas a poner play reproduce manda la señal al micro para que el micro sepa que está recibiendo señal de audio por lo pasa el procesador de audio este entonces va a abrir como que un canal digamos para que para que pase esa señal siempre y cuando tú en el equipo le estés poniendo la función de qué de auxiliar y entonces después esa señal ya se va al amplificador de audio se amplifica al máximo y la tenemos presente en las bocinas y entonces ya vamos a escuchar esa señal ¿cierto? sí pero estos circuitos que están aquí en este módulo como tal ¿qué necesitan? pues una alimentación como son circuitos meramente digitales van a tener ¿un qué? un V más de 5 voltios y un GND pero estos ¿de dónde lo vamos a tomar nosotros? este lo vamos a tomar nosotros de acá de un voltaje de la fuente ajá estas fuentes me van a proporcionar diferentes voltajes me pueden proporcionar no sé este 5 voltios probablemente me pueden proporcionar 9 voltios 12 voltios este 24 voltios no sé tenemos que medir los voltajes de salida de la fuente ajá ahora si nuestro módulo tiene control de encendido y apagado le podemos meter un voltaje permanente si nuestro módulo no tiene encendido y apagado tendremos que entonces aplicarle un voltaje switchado ¿si? bien ahora para evitar un daño en el módulo necesitamos colocarle vamos a analizar el módulo porque hay módulos que tienen un regulador de 5 voltios integrado pero hay módulos que no lo tienen si no tiene el módulo te voy a poner las dos cosas aquí y ya dependerá este de ti analizar tu módulo que vayas a adaptar ajá fíjate se me ocurre tomar un voltaje tradicional que casi todos los equipos sacan un voltaje de cuánto de 12 voltios no perdón un voltaje que casi todos los equipos tienen va a ser un voltaje de 15 o 24 voltios ¿si? por Dios el voltaje de 15 voltios y lo aplicamos ahora esto esto te lo voy a poner con otro color porque eso es lo que vamos a poner extra o lo que vamos a adaptar aquí ya la estructura como tal del mini componente te lo voy a poner con rojito mero te pongo el módulo con rojo porque es lo que le vamos a adaptar al mini componente si bueno aquí lo vamos a adaptar a un mini componente pero eso lo podemos adaptar a cualquier equipo de audio que cuente con estas condiciones bien bien entonces te decía que vamos a tomar un voltaje de cuanto superior a 12 voltios ¿verdad? pero aquí le voy a colocar un regulador de 12 voltios para que a la salida me de ¿cuántos? 12 voltios y aquí le voy a poner un regulador de 5 voltios para que a mi salida me de 5 voltios ¿si o no? y el GND fíjate el GND lo tomo de tierra chasis del mismo equipo ¿si? acuérdate lo importante es un regulador de 5 voltios para aumentar circuitos digitales pero hay modos que ya traen tu regulador en ese entendido le meteremos nada más un regulador de 12 voltios ¿si? en un momento dado puedes tomar 12 voltios no este no meter este de 12 meterlos a 5 y entonces ya traen sus 5 voltios ahora y cuando tenga aquí un regulador ¿no? ¿si o no? si bien te puse los dos pues ya tu tu determinas cual es el este cual es son los reguladores que metes puedes meter los dos puedes meter nada más este el más importante es este porque es el que va a alimentar aquí ¿si queda claro? si ¿si o no? si entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta nada más para nuestro para la adaptación de nuestro lector de USB y entonces ahora esto que te platiqué de manera teórica ahora lo vamos a hacer de manera práctica ¿sale? mira mi módulo USB cuenta con interruptor de encendido y apagado controles de funciones y sockets lectores ¿no? ¿si o no? bien ya obviamente el lector te lo venden sin estos cables tú tendrás que buscarlos para adaptarlos ¿no? a tus necesidades ahora ¿qué es lo que tenemos que identificar de este lector? mira aquí en este conector tenemos las entradas de audio como auxiliar ajá entonces aquí yo voy a conectar que los conectores estos dos que dicen que son del auxiliar del equipo yo los voy a conectar ¿si? luego este otro conector este de aquí es la alimentación uno es B+, dice perdón uno es GND y el otro es entrada de 12 voltios ajá aquí es donde yo conecto a 12 voltios ¿si? si y luego este es el que me va a sacar el la señal de audio ajá es decir aquí le meto audio y acá le saco audio si yo le meto aquí esto lo uso en función de auxiliar si yo nada más le saco acá entonces este le meto una memoria y entonces la va a leer va a procesar aquí está el circuito los circuitos que procesan todo eso ¿sale? y entonces este dijimos que es la entrada de auxiliar lo vamos a meter aquí ¿no? a la entrada de auxiliar no, no es cierto ah, sí bueno sí a ver fíjate cómo vamos a hacer la adaptación este que es la entrada de auxiliar va a donde aquí a la entrada de la auxiliar pero voy a abrir la línea y del otro lado de la línea voy a meter este donde sale el audio y luego pues ya nada más a la fuente voy a meter este ¿cierto? bien ahora lo vamos a conectar y fíjate cómo va a estar la cuestión ¿tenemos pinzas de corte? soldadura ya le puse un regulador fíjate de cuánto de cuánto de 12 voltios en donde es un regulador lineal en donde el pin 1 es entrada pin 2 GND pin 3 salida ajá entonces analizo la fuente y aquí yo ya también previamente le marqué que aquí es el negativo y aquí es el positivo de una fuente porque este tiene como tres fuentes pero de una fuente pero fíjate localizo primero el capacitor y ahí le medí voltaje ahorita lo vamos a hacer el negativo es este lado ajá fíjate vamos a conectarle por favor aquí tomo mi multímetro y le voy a medir el voltaje cuánto voltaje tengo 20 voltios sí o no ahí mira 19 20 tengo 20 voltios esos 20 voltios los voy a conectar a dónde ya desconectale por favor esos 20 voltios los voy a conectar a dónde a la entrada de este regulador y a la salida cuánto me va a sacar le meto 20 lo meto un regulador de 12 cuánto me va a sacar 12 eso debiera de ser cierto bien y eso con qué lo voy a hacer eso lo voy a hacer de la siguiente manera mira fíjate voy a tomar un cable ya está desconectado ¿verdad? acuérdate todo esto se hace con el equipo desconectado de la línea soldadura si teníamos entonces con con el equipo desconectado perdón estaba yo aquí en menos tengo que poner cuál positivo ¿no? si a ver conectamos en el positivo ese positivo ¿de cuánto dijimos que era? de 20 voltios lo voy a meter ¿a dónde crees? al pin 1 que es si en un momento dado no sabes la configuración de los pines del regulador solamente ve la matrícula busca la datasheet y ahí te va a decir cuál es GND cuál es entrada cuál es salida para que conectes bien ahora mira no voy a conectar la de en medio porque la de en medio va conectada aquí fíjate voy a tomar mi multímetro recuerda que nuestro equipo está desconectado si si pongo mi multímetro en probador de continuidad y observa le mido del pin de en medio aquí ya ya que es continuidad pero este es del integrado pero ahora con respecto a esto si da continuidad no o sea hay conexión desde aquí hasta acá entonces no tengo necesidad de soldar un cable aquí porque no porque fíjate voy a medirle este tornillo está insertado en el disipador de calor le mido la continuidad de negativo del capacitor de donde estoy tomando el positivo y me da continuidad para que lo veas bien está dándola continuidad si por eso no voy a por eso no voy a conectar un cable sin embargo lo que si tengo que hacer es verificar el voltaje que va a sacar a ver ahora si conectamos el equipo ya dijimos que este disipador es el negativo no le mido en el pin 1 y cuánto tengo 20 cuánto hay ahí 20 20 le mido en pin 3 de salida 12 de esa manera compruebo que mi integrado antes de conectarlo está funcionando si ahorita ahí provoque un corto si me espante digo hay que hacer esto con mucho cuidado mucha precaución ya desconectamos por favor entonces ahora fíjate lo que vamos a hacer identificamos aquí en el conector cuál es el voltaje de alimentación más bien cuál es la entrada si o no entonces fíjate aquí ya lo tengo cuál tengo que conectar en el pin 3 el positivo que me marca aquí más 12 blanquito si el que no tiene indicación o sea este si a ver primero acuérdate tienes que estañar claro que te queda un trabajo bien estañamos aquí y estañamos aquí entonces quedamos que el positivo es el que no tiene indicación o sea este cierto si estañamos aquí el pin donde lo vamos a disertar sueldamos si y luego nuestro negativo a donde ese si lo voy a conectar aquí cierto el negativo es el que si tiene una indicación vale con esto yo yo alimenté mi módulo y procedemos a probarlo conectamos el equipo por favor medimos medimos el voltaje medimos el voltaje que le estamos aplicando ¿cuánto es? 12 12 12 ¿cuánto me decía que tengo que aplicarle? 12 12 entonces ahora enciendo y enciende y enciende hasta aquí vamos bien aquí está en función de radio bien pero si lo pongo en mode fíjate ahí es para el auxiliar es para el usb yo creo ah pero no tenemos mientras no tiene lectura usb no te da el paso para esa función bien ¿si? ¿queda claro o no? si Bien, ahora, ahora que tenemos que hacer, lo que te decía yo hace rato, tengo que interrumpir las líneas de auxiliar, entonces fíjate, primero, si no sabes cuáles son las líneas, lo primero que tienes que hacer que es, conecta el equipo, ya vimos que nuestro voltaje de alimentación está bien, ¿si? Luego, si no sabes aquí cuáles pines son los del conector, fíjate, le vas a poner aquí y le vas a medir continuidad, el equipo está desconectado, y le mido aquí, ¿te hago continuidad? No, le mido aquí, aquí si tengo, entonces ahí yo puedo indicarle, digo si es que se me va a olvidar, le puedo indicar aquí, este es negativo, ¿si? Y luego, el otro. Ahí lo tengo, mira, ¿ya viste? Entonces, le indico también a este. Ahora, lo que voy a hacer es identificar la parte central. Tendrá que ser esta. ¿Ya viste? Ahora, como este conector es el del color rojo, normalmente el rojo, como norma, es el canal derecho, y lo veo aquí en su tapita, mira, ¿qué dice? El rojo es el derecho, y el blanco es el izquierdo, ¿vale? Entonces, aquí me dio R, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y luego, le mido acá. Mira, y ese es? L. L. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a interrumpir esa línea, ¿sí? Esa línea de L y esta línea de R. ¿Sí o no? Sí. Pero si te das cuenta, tienen en su entrada un capacitor cada una, mira. Este, y este. Para no alterar el circuito, y luego tienen otro de aquí a aquí, mira. Y otro de aquí a acá. O sea que aquí voy a tener dos capacitores. ¿Ya viste? Uno, ¿eh? Dos. En serie a la línea, ¿sí o no? Sí. Bien, pero, necesitamos un cúter, ¿sí? ¿Ya viste? ¿Para qué? Mira, como aquí está mi conexión de entrada, y aquí está mi conexión de entrada, entonces, voy a abrir la línea aquí, y esta línea acá, con el cúter. Mira, con mucho, esto hazlo con mucho cuidado, porque solo una línea vas a abrir. Si te pasas, vas a abrir las demás pistas, y eso ya no, ya no lo tienes que hacer, nada más tienes que abrir aquí. Ahí está. ¿La lámpara allá? ¿Dónde tienes lámpara? hasta ahí ya le conectamos ¿estás de acuerdo? sí bien ahora las salidas del audio que son las únicas que me faltan que son estas fíjate dice aquí a ver voy a identificar porque tengo cinco conexiones L 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 a ver mira tengo un cable con cinco conexiones y me dice R, GND, L es decir, que el derecho me lo marca con el azul el GND con el amarillo y el izquierdo con el negro de acuerdo a la configuración de mi cable ¿sí? entonces voy a cortar el otro extremo del conector separo separo ¿y cuáles son las que voy a usar? azul, amarillo y negro a ver entonces retiro punta ¿sí? 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 entonces ¿qué fue? azul azul amarillo azul, amarillo negro, ¿verdad? sí bueno más adelante vamos a cambiar la configuración para no usar el negro, ¿no? ahorita nada más para probarlo sí extrañamos entonces no sé más para acá más para acá quiere ser lo rostísimo sí bien fíjate entonces hasta aquí entonces dijimos que derecho azul ponemos pero ahora fíjate a dónde va a ir a dónde va a ir del otro lado de donde abrí la línea antes de esa resistencia el capacita el capacito no si es una resistencia sí luego el izquierdo fue no GND el amarillo amarillo lo puedo poner acá este al otro GND y luego y luego el negro iba para él sí ahora ahora después que hago las conexiones como están muy juntas tengo que hacer pruebas de qué continuidad para qué para que no haya un corto mira de aquí a aquí no me debe de dar continuidad me da no de aquí a acá no me da y mucho menos de aquí a GND sí o no ahí está no bien entonces vamos a probar el montaje ahí hay una este se le cayó a ver ahorita sí espérame déjame ya la meto este más pero yo caray con el extractor ya se come ya 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 cayó oh sí bueno limpiamos limpiamos por algo que se hubiera quedado ahí sí conectamos bocinas por favor ya conectamos conectamos el equipo obvio prendemos seleccionamos primero aquí radio tenemos obvio ¿verdad? ahora que tengo que hacer para seleccionar esto seleccionar auxiliar ahí está auxiliar enciendo y sintonizo radio ¿traen una memoria con música? sí conectamos memoria y ya no quiero radio apagamos apagamos prendemos tengo auxiliar no me detecta memoria no me detecta memoria ¿por qué no me detecta memoria? necesito necesito conectar una alimentación para USB se me hace ¿tienen otra memoria? ¿tienen música? tiene música ¿tienen música esto? ¿tienes música? ¿tienes música? ¿tienes música? ¿tienes música? ¿tienes música? no me detecta Y ya está. Vamos a ver si esto está en una estación. Vamos a desconectar. Vamos a desconectar ahí. Aquí mira, me dice de este cable si te das cuenta hay dos que todavía no están conectados. Pero aquí me dice que uno es BCC y el otro es GND. ¿Cierto? Sí. Ahora, el negro, perdón, el negro, el blanco, el blanco lo voy a conectar a GND. Y entonces voy a conectarle aparte un regulador de 5 voltios. Ahí ya no puedo meterle 12. Porque probablemente sea la alimentación para la memoria. Entonces vamos a... Vamos a... Vamos a sacar 12 de ahí. Fíjate de aquí le voy a sacar los 12. Lo meto acá a 5. O sea, saco 12 para metérselos a 5. Y de este... Y de este... De este saco 5. Pero primero voy a probar. A ver, conectamos equipo. ¿Conecta ese equipo? A ver si sí está sacando 5 voltios. ¿Ya? Sí, mira. Están sacando 4, 9. Bien. Desconectale. Y aquí, ¿cuál dijimos que era el de 5? BCC, el rosa. El rosa blanco. 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 A ver, nuevamente conectamos el equipo dos memorias A ver, le quitamos Voy a desconectar el D12 Voy a desconectar este A ver, conectamos otra vez Su control Voy a desconectar este Ya no va a falta que nos lea la memoria No entra No entra Ahí entro Línea A ver, aquí vamos a Tenemos un conecto Ah, es que todavía no conectamos Ah sí, ya le podemos conectar un auxiliar Tenemos un cable para conectarle al teléfono, ¿no? A ver Hayte, ¿no, mamá? Trabaja Vamos a resolver ¿Yo Chroníaprochen Más? chau 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 Hay que ver cuánto le subo al volumen principal del equipo Fíjate ahí tengo nueve en cinco para que no se escuche mucho el ruido y le subo yo acá Ah no, ahí le estoy cambiando de canción, pero le subo el volumen acá para que se escuche bien Entonces ahí tengo lectura de USB Bueno, ya nada más sería cuestión de probarlo con algún auxiliar ¿Estos quedaron fuera? No, ya quedaron dentro también Sí, es decir, bueno, tengo que seleccionar aquí el auxiliar Pero necesitamos conectarle, necesitamos algo para probarlo Este, un teléfono, lo que sea ¿Pero cómo te hablan? Ahí no estaba Si quieres pausa el detalle A ver Ahí tenemos ya el auxiliar Ahí le das volumen aquí al teléfono ¿Ya quedó? Bueno, de hecho los teléfonos no tienen mucho volumen Pero ahí está ya en auxiliar Y sigue contando con la función de auxiliar No sé si soy feliz 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 No soy feliz Estando contigo Sí Ahí ya lo apagamos Esta es la manera de adaptar un lector USB a un mini componente Entonces nos damos cuenta que Pero entonces El voltaje de A ver, volvemos a probar Volvemos a probar Porque aquí no tengo conectado el voltaje de 12 Entonces lo estoy alimentando con 5 5 Lectura de memoria Sí Cambio A radio Aquí lo que no entiendo es por qué no me sintoniza una estación Pues la tiene Con la antena, ¿no? Mmm, pero Porque no la pese No la pese Bueno, ya nada más le pone el dueño la antena Que se le olvidó Y pues ya, ¿no? Ahí ese sería el 90.1 Tendría que Sintonizar Es que va aquí la antena, mira No, ahí no ¿Cómo ahí? No, ahí es ¿Apagamos el equipo? ¿Se conecta? ¿Se conecta? Sí Sí, porque Tengo voltaje presente Mira Aquí ponemos la antena Que se le olvidó al joven Flavio A ver, ponle Soldadura, por favor Ya Pero esta la puedo Se puede conectar allá A la antena del equipo Claro Sí Pero ahorita, bueno, nada más para hacer la prueba A ver Conecta Sí, por ahí la puse Préndele, por favor 37.55 Mira Cuida tu salud A precios muy bajos En tu super farmacia Guadalajara Bueno, ya Aquí está la estación de radio Ajá Gracias Guadalajara Siempre ahorrando Fíjate que este está padre Este tipo de lector está padre Porque Porque ya te trae el radio Claro, nada más FM Este, tiene el lector de USB Y aparte tiene la función de auxiliar Entonces básicamente Tú puedes adaptar un módulo de estos Que ahorita en el mercado está como en 200 pesos 300 pesos Se lo adaptas al equipo Que funcione del audio Porque es lo único que vas a estar ocupando aquí Claro, este funciona del CD también Pero se lo puedes adaptar a un equipo Que ya no funcione del cassette Que no funcione del CD Se lo adaptas y bueno Podría seguir teniendo uso tu equipo, ¿no? Y entonces ya el radio Es el teléfono Y esa es la memoria ¿Sí? Claro que tiene sus detalles Este, como que el audio no te gusta mucho Como que... X Pero son chinos estos ¿Qué quieres decir por otra parte? Los lectores hay desde 200 pesos El 5 aquí me va a quedar un poquito grande Porque si tengo que quitar este ¿Por cuánto? 2, 8 Por 2, 7 Por 2, 7 Por 2, 7 2, 7 2, 7 aquí 2, 7 Y pues... Entonces aquí Tengo que quitar esto ¿Cierto? El problema es como lo quito Aquí ya le corté Pero no crees que no Bueno, a ver, espérate Porque si le quito este A ver si tiene más espacio No, que crees que dobla el otro Con esto dobla el otro Sí, con cautín Y también ¿Para qué vas a poner el ventilador? Para que se disipe el aire No Y si también cambia en la entrada del auxiliar para que se mete el plug Es la misma operación ¿Cómo? Para la entrada del auxiliar Cuando es entrada de plug Y no es este tipo de entrada Solamente tiene que encontrar el GND, el L y el R Igual 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 nada más que en lugar de RCA De hecho aquí Pudiéramos haber hecho lo siguiente Este Si no queremos meter el auxiliar por acá Por acá atrás Cancelamos este de audífonos Desconectamos De hecho es un módulo Lo desconectamos Y ahí es donde conectamos Hacemos toda esta operación Ajá, pero acá Ahora con el Este proceso Es mejor que le estés cortando de a poco A que en un momento dado ya te quede muy grande el orificio Después que haces Si o no Si Mira que tal Ahora fíjate ahí como va a quedar No estorba para nada No estorba ¿Cierto? Ahí ya tenemos su antenita Tenemos ahí No estorba con el módulo ¿Sí? Este no No porque lo medimos Y si estorba Pues ya ni modo Entonces este Entonces este Dijimos que va ahí Si era así este con el todo A ver A ver Sí, ¿verdad? Porque a veces era el rosa Ajá, el blanco Y Azul y amarillo A ver Nada más dime si el azul es el rojo Ajá Perdón, el derecho Y el negro es izquierdo Perdón, el derecho Perdón, el derecho Perdón, el derecho